¡Vamos, muchachones! ¡Vamos, muchachones! ¡Vamos, muchachones! ¡Vamos, muchachones! Ellas vienen con jala que jala Que siempre nos oyen Eso es muy difícil de dejar Si hemos llegado a una fiesta Y se encuentra una dulzura Esa plata me la gasto Si tenga la vaina dura Cuando llego algún estanco Y veo a esa mujer Y yo Esa esparranda segura Desde el viernes hasta el domingo Y vivan las mujeres ¡Vivan las mujeres! ¡Ay, que vivan ellas! ¡Ay, que vivan ellas! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! ¡Las dueñas de vosotros! Y con sabor a la voz Pinte rojo Y trabajando sin descanso Trinque a la mirar ¡Viva! 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 ¡Atención! ¡Esto no se está formando! ¡Esto se formó! ¡Atención! ¡Atención méta en la caja Ale Torres ¡Cái noises! ¡Cámbienme el celular! ¡Aganco con calzamiento! ¡Trabajando por su mueble! ¡Ay, Cicelero! ¡Y Sabana! ¡Uah! ¡Ay, mujeres doyles! ¡Mujeres bonitas! Mis amigos, José Luis Donaz Díaz en Saladina y el de Fernández en Afolín en el Cerro ¡A gusta! ¡A gusta! ¡No lo veis! ¡A mi casa en el Bola! Si uno llega a una fiesta y se encuentra una dulzura Esa plata me la gasto si tenga la vaina dura Y cuando llego el mundo está en tu y de ese mujer Eso es parranda segura, luz de amarte hasta el domingo ¡Ay, vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! ¡Ay, las más bonitas! ¡Vivan las flaquitas! ¡Y las más sabrosas! ¡Y las más hermosas! ¡Las que nos dan donde es! ¡Y los pueden hasta fiar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Mi compadre Mario José Guerribaña y en Alcantan Ramón Mandeia y su salón del cacique! Tú solo yola, vamos a echarle, vamos a echarle